Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers New Age H28 Octavian o quiero decir Ultramagnus y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver a este Ultramagnus en su modo robot precisamente y ahí podemos ver que en su mano derecha tiene su arma y aquí podemos ver una mano abierta, la cual es la izquierda bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno, el cual es un camión, un camión Freakliner FL86 transportador de vehículos y bueno, y acá podemos ver en su modo robot y todos los accesorios que posee esta figura por ejemplo, sus dos cañones, así como sus manos intercambiables y la matriz del liderago Autobot bueno, y acá podemos verlo con su versión, con su modo robot primario el cual es un repintado en color blanco de Optimus y con su modo robot normal y con su modo vehículo bueno, y acá podemos ver su modo robot primario el cual es un repintado de Optimus Prime, como yo ya les dije y acá podemos ver a este Ultramagnus apuntando hacia el cielo con su arma en su mano izquierda y bueno, y acá podemos ver a este Ultramagnus guardando en su pecho la matriz del liderago Autobot tal y como lo hace en la escena en la que son los últimos minutos de Optimus en la película Transformers de 1986 y bueno, y acá se está recreando esta misma escena de cuando Optimus se saca la matriz de su pecho antes de morir y bota al suelo la matriz del liderago Autobot hasta que la recoge Ultramagnus y ahí la pone en su pecho poco antes de que Optimus fallezca bueno, y acá podemos moverlo en su modo vehículo en su modo vehículo de frente como yo ya les dije es un camión Freakliner FL86 transportador de automóviles bueno, y acá podemos ver que se recrea una escena de que se está enfrentando con Galvatron y esa hará toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao